Publicidad es ley El camaleón cambia de colores Lo hace seguro la ocasión El arco iris también cambia de colores Lo hace seguro la estación Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor Cuando tú regreses Música Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para ti, papá Cuando te perdí, mi amor Para ti, papá Cuando te perdí, mi amor Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color Cualquier color puede ser menos el gris Sea verde, sea rojo, sea amarillo Cualquier color puede ser menos el gris Porque grises Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Porque grises fueron los días que yo viví Cuando te perdí, mi amor Para ti, papá Cuando te perdí, mi amor Para ti, papá Cuando te perdí, mi amor Para ti, papá Cuando te perdí mi amor, para de impactar